Hola que tal amigos, ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver parte 36. En 1940, el paleontólogo Roland Beer encontró en el lecho del río Paluxi, en Texas, este conjunto de huellas de dinosaurios. Estas se extendían a lo largo de unos 45 metros y había dos tipos de huellas. Al analizarlas con detalle, determinaron que pertenecían a un gran saurópodo herbívoro y un terópodo carnívoro, por lo que esto no era más que el rastro dejado por una persecución entre dinosaurios. En esta otra imagen, vemos como un grupo de trabajadores tratan de extraer las huellas de dinosaurios para transportarlas a otro lugar y preservarlas. En 1992, Columbia Pictures decidió modernizar su logo. Este trabajo fue realizado por el pintor Michael Deese y la modelo que él tuvo fue Jenny Joseph. Lo curioso es que esta chica no era modelo y nunca había posado ante una cámara, y después de esta oportunidad tampoco volvió a hacerlo. Aún así, es una de las mujeres más vistas en el mundo del cine. Acá vemos una fotografía mientras posaba para recrear el famoso logo. Y en esta otra fotografía, vemos como Jenny Joseph toma un pequeño descanso. Fotografía de 1939. En ella se aprecia a un grupo de hombres cargando un antiguo Mercedes Benz del año 1938. Este fue un regalo de Hitler para el rey tribubán de Nepal. La razón de por qué el auto tuvo que ser llevado en hombros es porque no existían carreteras que unieran la capital de Nepal con la India, a donde los autos llegaban, transportados en barcos. Así que decenas de trabajadores debían llevar los autos a través de las montañas de Kathmandú en los hombros. Esta es otra imagen del recorrido del Mercedes Benz para llegar a la capital de Nepal. Según los historiadores, este auto fue usado de forma regular por el rey hasta su muerte en 1955. Pero cuando comenzó a acumular polvo, fue utilizado por una facultad de ingeniería de la ciudad para entrenar a mecánicos. Hasta que las autoridades dijeron que ya no tenían fondos suficientes o piezas de repuesto para restaurar el automóvil antiguo. Alice Heiler Ramsey fue la primera mujer que cruzó Estados Unidos de costa a costa en automóvil. Su viaje lo realizó con apenas 22 años, entre el 9 de junio y el 7 de agosto de 1909. En total, fueron 59 días en los que recorrió más de 6.000 kilómetros, de los cuales solo unos 244 kilómetros fueron en carreteras pavimentadas. El lujoso tren Oriente Express atrapado en la nieve, esto fue en una ciudad de Turquía, en el año 1929. Esta fotografía fue tomada en 1922 y muestra el rito de iniciación de un nuevo miembro a una sociedad secreta, que fue conocida como Caballeros de la Jungle Invisible del Ojo del Tigre. Este grupo surgió en Búfalo y Nueva York con el fin de perseguir a los miembros del Ku Klux Klan. Giovanni Bragolin fue un artista italiano que se le conoció como el pintor maldito. Esto se debe a que varios cuadros que él pintó durante su carrera se vieron ligados a distintas tragedias en la década de los 80. Y es que varias casas se incendiaron y lo único que sobrevivía a las llamas eran los cuadros de Giovanni Bragolin. Quizás la última fotografía de la tripulación del transbordador espacial Challenger, que en su última misión en 1986 se desintegró 73 segundos después de su lanzamiento. Todos los tripulantes perdieron la vida en el accidente. Algo que hizo que el accidente del transbordador Challenger fuera aún más triste es que en la tripulación se encontraba Krista McAuliffe, una profesora de escuela secundaria que había sido seleccionada entre más de 10.000 profesores para participar en el proyecto Maestros en el Espacio, siendo ella la primera que había sido seleccionada para este programa. El zoológico de Berlín es uno de los que tiene mayor variedad de especies animales del mundo. E incluso esto era así antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que durante el bombardeo que recibió esta ciudad durante la guerra, uno de los grandes temores de los berlineses eran los daños que pudiera sufrir el zoológico. A finales de 1943, gran parte de estas instalaciones habían sido destruidas. Los cuidadores trasladaron a los animales que pudieron a algunos refugios. En esta fotografía vemos a una cigüeña con pico de zapato siendo alimentada. Como pueden notar, se encuentra resguardada en un baño. Lamentablemente, para el final de la guerra, solo sobrevivieron menos de 100 animales de los más de 4.000 que allí vivían. Samuel Decker fue un soldado que perdió sus antebrazos en la guerra civil estadounidense por la explosión prematura de un arma. Años más tarde, él idearía sus propias prótesis e instruyó a otros para que las hicieran. Estas ingeniosas prótesis para la época le permitían escribir de manera legible, levantar paquetes de poco peso, alimentarse y vestirse. La familia Chibayama, en el campo de concentración de Temisco, en México. Después del ataque de Japón a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de México decidió concentrar a los ciudadanos que se consideraban peligrosos. Por tal motivo, japoneses que vivían en México fueron enviados al campo de concentración de Temisco. Esta foto es de 1942. Y en esta otra imagen podemos ver a los niños que vivían en el campo de concentración de Temisco. Fotografía de la década de 1930. Un monje budista camina sobre una cadena dispuesta como puente en un templo de la colina Jianyu en China. Esta fotografía fue tomada alrededor de 1908 por Edward Adrian Wilson. En ella se aprecia a dos hombres cargando bloques de té en el Tíbet. Vladimir Demikov fue un científico soviético que fue pionero en la ciencia del trasplante de órganos. Y es recordado por sus experimentos de perros de dos cabezas. En la década de los 50, Demikov logró trasplantar con éxito la cabeza y las patas delanteras de un perro pequeño hacia el cuerpo de un perro grande. Por lo general, el perro de mayor tamaño era un pastor alemán. Los perros trasplantados lograron sobrevivir entre unos días y unas semanas, pero tarde o temprano sufrían de rechazo de tejido. Esta fotografía muestra la última vez que Vladimir Demikov llevó a cabo este procedimiento el 13 de enero de 1959. En el año 2013, durante la restauración de una estatua de Buda, se le realizó una tomografía computarizada. Esta imagen de rayos X reveló que dentro de la estatua se encontraba el cuerpo de un hombre que había muerto a una edad comprendida entre los 30 o 50 años. Se cree que son los restos de un monje budista que falleció hace unos mil años, producto de haber practicado la automomificación. Este es un procedimiento que incluye una dieta estricta para deshacerse de la grasa corporal y un té venenoso que provoca vómitos y evita que los gusanos corrompan el cuerpo. Si salía bien tras la muerte, era llevado a un templo como un Buda. Sobre este monje se cree que otros debieron desecar su cuerpo junto a un fuego y luego colocarlo dentro de la estatua. En 1795, nació Margaret Anne Balclay en Irlanda del Norte. Su madre era la hermana de James Barry, un reconocido artista y miembro de la Real Academia de Londres. Margaret era una niña brillante que había expresado su deseo de ser médico, pero en esa época las mujeres no podían ingresar a la escuela de medicina. Pero algunas cartas indican que se organizó un plan entre la madre de Margaret y amigos de su hermano, entre ellos el político venezolano Francisco de Miranda y el médico Edward Fryer. Todo esto para que Margaret entrara a la universidad disfrazada de hombre. Fue entonces que James Miranda Stuart Barry entró en la escuela de medicina de la Universidad de Edimburgo en 1809 a la edad de 14 años. Una vez graduado, el doctor James Barry se unió al cuerpo médico del ejército británico y ahí desarrolló una gran carrera. Para el momento de su muerte, en julio de 1865, se le encomendó a una mujer llamada Sofía preparar el cuerpo del doctor Barry. Sofía descubrió entonces que el doctor era una mujer. Ella no dio a conocer esta información, sino hasta después del funeral. La historia acaparó los titulares durante un tiempo. La vergüenza institucional impuso un embargo sobre el historial militar del doctor Barry durante 100 años. Para 1976, Chavars Karapetyan tenía 23 años de edad. Poseía varios récords mundiales. Era campeón de la Unión Soviética, de Europa y del mundo, en la modalidad de natación con aletas. Y el 16 de septiembre de ese año, vio como un trolebus perdía el control y caía al lago Ereban. Él no lo pensó dos veces y fue hasta el sitio a ayudar en el trolebus. Habían unas 90 personas. Él logró rescatar a 30 de ellas, de las cuales sobrevivieron 20. Tardaba entre 30 y 35 segundos en rescatar a una persona. Después de su proeza, estuvo inconsciente por más de 40 días. Y las secuelas que le dejó esta experiencia le impidieron seguir con su carrera deportiva. Esta es supuestamente la última foto de Hitler con vida. En ese momento, se encontraba fuera del búnker, donde pasó sus últimos días. Él veía cómo estaba destruida la ciudad de Berlín. Después de sufrir un intenso bombardeo, al darse cuenta de su inminente derrota, decidió quitarse la vida. Existe una teoría de que Hitler no se quitó la vida, sino que huyó de Alemania y se refugió en Sudamérica. Algunos relatan que vivió en Argentina o Paraguay. Pero hace pocos años, se desclasificó un documento de la CIA que afirmaba que Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se refugió en Colombia. Este informe fue redactado por un agente de la CIA en octubre de 1955. Y en él aparece esta foto. Supuestamente, el hombre de la derecha es Adolf Hitler, quien vivió en la ciudad de Tunja, en Colombia, bajo el nombre de Adolf Schritelmayer. ¿Ustedes creen que esto podría ser cierto? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Hasta la próxima.